¡Vamos! ¡Vamos! 150, izquierda 4, larga, vaya, dentro ¡Concéntrate! ¡Tenemos que hacerlo mejor! 40, izquierda 4, por puerta 60, derecha 4 40, izquierda 3, en derecha 4 Baxi, sigue izquierda 60, izquierda 4, en derecha 3, sigue dentro, por puerta 40, izquierda 3, no cortes, muy angosta Aminora, salto por agua, sigue centro Salto, sesenta, derecha tres, árboles, fuera Cuarenta, izquierda tres, cima Cien, derecha tres, muy larga Cuarenta, izquierda dos, muy larga Cuarenta, derecha cinco, larga Cuarenta, izquierda tres, barrera, fuera Cuarenta, derecha tres, muy larga ¡Primeros! ¡Así se hace! Cuarenta, izquierda tres, larga Derecha cinco, cima, por agua Sesenta, derecha tres, estrecho Oseenta, izquierda cuatro, en derecha tres, estrecha riego Sigue centro Inquierda tres, en derecha cuatro, árboles, fuera Inquierda cuatro, en derecha cuatro, charco Cuarenta, izquierda cinco, en derecha dos, estrecho Izquierda tres Sesenta, izquierda tres, rocas, fuera Cuarenta, izquierda tres, rocas, fuera Cuarenta, derecha cuatro, larga, estrecho Barranco, dentro Aminora, derecha tres, árboles, dentro En izquierda tres, rocas, fuera Derecha cuatro, derecha cuatro, izquierda cuatro, no cortes, rocas, fuera Derecha tres, muy larga Trescientos Sigue centro, salto, rocas, fuera Salto Aminora, izquierda tres, muy larga Cuarenta, derecha cuatro, sigue centro Escenso Por el puente Coge Cuarenta, izquierda cuatro Derecha cuatro, se abre Sigue centro Por agua Cuarenta, derecha cuatro, en izquierda tres Derecha tres Izquierda tres En derecha cuatro Derecha tres Por puerta Sigue centro Por puerta Cuarenta Izquierda tres Larga Cuarenta Derecha tres Y... Aposto y final Derecha L Derecha Sin Gracias.